saludos cordiales amigos bienvenidos juniors muy les saluda un abrazo desde puerto rico a todo el planeta gracias por estar con nosotros no se olviden de darle clic a la palabra suscribir dale la campanita para que te aparezcan las actualizaciones dale like y comparte nuestro contenido en youtube y en todas las redes sociales bajo el lema lo dijo jr lo dijo jr ahí estamos jr muñiz saluda vamos inmediatamente con la información para hoy finalmente capturan a el prófugo más gusta más buscado esto como recuerdo de los tiempos de toño bicicleta y otras fugitivos que han existido en nuestro país no se había visto una situación como esta más de 100 efectivos de la policía hasta personas de otras agencias de gobierno que no pertenecen a la policía ya seguridad colaboraron en este en esta faena de rescatar de arrestar de sacar de circulación a este individuo que ven en la foto allí mientras es escoltado por la policía hoy finalmente fue arrestado alexis el violador de lajas como muchos le llaman alexis alicea torres el violador de lajas fue arrestado finalmente en el día de hoy la policía logró capturarlo mientras estaba muy plácidamente tirado para atrás en la orilla de una quebrada sobre la hierba fue arrestado por efectivos de la policía vamos a la información inmediatamente la búsqueda de alexis alicea se extendió por seis largos días seis días buscando este individuo y no lo encontraban por todo las a los valles las praderas las montañas los matorrales buscándolo por todos lados a ver si daban con él y hoy finalmente fue arrestado sobre él pesa una fianza de un millón de dólares por el maltrato incesto prohibir la libertad de un ser humano de una persona bueno una número enorme de acusaciones que hay en contra de este individuo acostadito sobre la maleza orillas de una quebrada así estaba alexis alicea torres conocido como popol de 34 años acusado como les dije de incesto tras ser divisado temprano por alguien cruzando un riachuelo en el barrio lajas arriba del pueblo de lajas hoy le decimos a puerto rico compromiso cumplido dimos la palabra de que íbamos a lograr el arresto de esta persona que hoy se encuentra bajo la custodia de la policía de puerto rico para que responda por los delitos que se le imputan así dijo el coronel antonio lópez figueroa comisionado de la policía estatal el funcionario narró que el hombre fue encontrado acostado sobre la maleza no se resistió al arresto porque no tuvo la oportunidad de resistirse ya que los agentes se abalanzaron sobre él esta investigación fue escalando paso a paso primero lo dejamos sin transportación luego sin suministros luego sin comunicación y armas de fuego todos esos seis días hubo resultados favorables para la policía de puerto rico y siempre decía que estábamos avanzando aunque al parecer no había adelanto alguno si teníamos la investigación avanzada por parte de todos y cada uno de los agentes de la policía que son los que se merecen el aplauso y el reconocimiento por su compromiso y dedicación así lo dijo el coronel lópez figueroa en una rueda de prensa divulgada en el día de hoy una pieza clave para su captura fue la colaboración de la ciudadanía que lo que nos apoyaron y nos dieron información para dar con el paradero y hacer justicia para la niña de 13 años que tiene un bebé de casi un año con el arresto de este señor sobre las alegaciones del detenido quien insistió en que no recibió ayuda albergue o comida durante el tiempo que se mantuvo oculto en el monte lópez figueroa se reafirmó en que tiene conocimiento de que así sucedió no obstante al presente no se ha recopilado evidencia necesaria para encauzar a esas personas que pudieron haberlo ayudado reveló que desde el principio la guagua marca y quiero aquí del 89 fue ocupada en un lugar no precisado y en su interior se habían habían alimentos dulces de una panadería por cajas y agua entre otros comestibles la ubicó en un lugar que nadie en su sano juicio la encontraría pero se ocupó antes y ante las alegaciones de alicea torres de ando yo soy inocente de todo lo que se me está acusando necesito otra prueba de adn y se la pido al gobierno y comisionado le advirtió que cuentan con prueba contundente que culminará con su convicción tras resaltar la investigación realizada por el tarjeto luís omar santana de la edición de delitos sexuales y maltrato de menores de mayagüez señoras y señores el costo de este operativo de búsqueda respondió que no cuenta con un estimado de cuánto pudo haber o cuánto cuesta esto a la al gobierno no estamos bregando con narco dependientes estamos bregando con un individuo de alto perfil y créanme que el gasto en el que han incurrido que es valioso para puerto rico porque darle tranquilidad al pueblo de puerto rico no tiene precio dijo lópez figueroa recordando que contra el detenido se recibieron amenazas de muerte de manera anónima de las cuales se están investigando señoras y señores este individuo había sido buscado por seis días como les dije al principio el coronel carlos cruz burgos comisionado auxiliar del negociado de operaciones especiales de iba a conocer que fue un empleado de la oficina de manejo de emergencias del ajas quien vio alicea torres cuando bajó por la orilla de un puente rústico hacia el cuerpo de agua y se internó en la maleza donde de inmediato concentraron todos los recursos hasta finalmente dar con su paradero el fugitivo acostumbraba a esconderse debajo de los puentes cuando escuchaba que se acercaban los helicópteros del negociado de las fuerzas unidas de rápida acción todo esto señoras y señores interesante por demás este arresto de este individuo tiene un millón de dólares y tiene muchas preguntas que contestar a las autoridades cuando vaya a un tribunal ahora cuando lo entreviste la policía etcétera 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 señoras y señores capturado el violador de su hija en lajas ya algunos dicen que se hizo justicia con esta niña pero el daño está hecho y hay mucho que hacer con esa niña en términos emocionales con ese bebé que nació de una relación no consentida por esta niña de parte de su padre lamentablemente es un caso muy muy indignante repugnante de todo lo que usted pueda imaginarse este caso el hombre estaba armado se presume que es peligroso y se arrestó con todo el cuidado y hoy está en manos de las autoridades en hora buena para el pueblo de puerto rico y para la policía de puerto rico y para la familia de la niña y la familia y los y las amistades y las personas que puedan estar en el círculo de miembros de la familia de este individuo en hora buena señoras y señores soy júnior muñiz siempre agradeciendo que estén conectados con nosotros aquí en lo dijo jr lo dijo júnior como de costumbre y como siempre le decimos saca un ratito y síganos suscríbase de le like y de le a la campanita para que le vengan sus notificaciones como que tenemos nueva información nuevo contenido en youtube específicamente gracias 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 a ustedes por siempre estar con nosotros un placer